¿Qué es la transacción de la red de transporte sanitario urgente? Hemos tenido conocimiento y nos hemos informado de qué es lo que ha venido ocurriendo en relación a esta cuestión desde hace ya aproximadamente un par de años. Llegamos a la misma conclusión y es que aquí hay gato encerrado. Estamos ante un hecho ciertamente grave que si no se aclara a lo largo de la comisión de hoy, nosotros estamos seguros que va a terminar aclarándose más adelante, incluso a través de la vía judicial. Es un hecho ciertamente grave lo que ha ocurrido en relación a la adjudicación de la red de transporte sanitario urgente y los problemas que, ya digo, se mantienen desde entonces. Nosotros hemos planteado una proposición no de ley, instando al Gobierno vasco a que controle el cumplimiento efectivo de todas y cada una de las condiciones recogidas en el pliego de condiciones para la adjudicación de la red de transporte sanitario urgente. Y necesitamos a la inspección de trabajo dependiente del Gobierno a que vigilen las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores de las empresas adjudicatarias de los concursos de la red de transporte sanitario urgente. Pedimos al Gobierno que comparezca en esta comisión en cuanto haya comprobado si las empresas adjudicatarias de los concursos cumplen las condiciones recogidas en el pliego de condiciones del servicio adjudicado. Y pedimos de manera más serenica al Gobierno vasco que asegure y garantice a través de todas sus actuaciones la calidad de los servicios públicos y en concreto el derecho a la protección y la atención sanitaria de la sociedad vasca, cosa que a día de hoy no está haciendo en absoluto. Bien, estamos hablando de dos concursos. Un concurso puesto en marcha por el anterior Gobierno y un segundo concurso puesto en marcha por el actual Gobierno. En el primer concurso estamos hablando de 29 lotes y fueron tres empresas las adjudicatarias, Roja, Ambu Ibérica e Iscan. Y en relación al segundo concurso estamos hablando de 14 lotes, 14 lotes con 42 ambulancias y fueron adjudicatarias, Ambulancias, Ipuzkoa, Ambulancias, Bilbao, Ambu Ibérica y La Rialde. Bien, desde entonces han pasado ciertamente cosas muy preocupantes, muy graves que a través de esta iniciativa pretendemos ayudar a que se puedan clarificar cuanto antes para localizar, digamos, a los responsables de este entorno. Por decirlo claramente y resumir y luego intentaré explicar por qué digo lo que digo, ya que quizás algunos no pueden decir, pero yo sí, porque, en fin, he estudiado el asunto y hemos tenido acceso a la diferente información. En nuestra opinión nos estamos encontrando y nos encontramos ante un fraude en la adjudicación de los contratos y estamos asistiendo también al incumplimiento flagrante de las condiciones de los distintos pliegos, al menos en el caso del primero de los concursos, por el caso de Ambulancias, por el caso de Ambulancias. Vayamos por partes. Aquí hemos, en fin, pudimos escuchar al comité de empresa de Ambulancias y pudimos escuchar también a los miembros del gobierno vasco. Nos encontramos ante el hecho de que las condiciones del pliego en relación al concurso primero son claramente inadecuadas. Nos encontramos ante una serie de puntuaciones ciertamente sorprendentes en el primero de los concursos. Nos encontramos ante unas puntuaciones ciertamente sorprendentes también en el caso del segundo de los concursos. Y nos encontramos a día de hoy y ya pasado bastantes meses ante el mantenimiento de una serie de incumplimientos flagrantes de ambivérica para el caso del primero de los concursos. En relación a las condiciones del pliego inadecuadas del primero de los concursos. En los pliegos de condiciones se prima la oferta más barata por encima del equipamiento y características técnicas o la experiencia de tantos años de servicio. Por poner algunos ejemplos, obtienen la misma puntuación las bases de las entidades salientes que llevaban años funcionando, totalmente equipadas, que las bases que la empresa ambivérica dice que va a poner sin que existan aún físicamente en esa fase del concurso. Se valoran asimismo los tiempos de respuesta de la nueva adjudicataria sin saber aún la ubicación de los centros de trabajo, siendo por tanto imposible de valorar este dato de manera objetiva, pero aún así, cosa que hecha, les otorga puntuación. Lo cierto es que la empresa ambivérica ha acumulado en los últimos tiempos una serie de demandas, denuncias y escándalos en diferentes partes de España. Ambivérica, empresa conocida en el sector por la cantidad de demandas y denuncias que acumulan en otras provincias como Ciudad Real, Guadalajara, Aragón, Cantabria, tanto por los despidos sin otra justificación que el ahorro de costes para obtener mayores beneficios, como por haberse detectado diversas irregularidades en su gestión por parte de las administraciones, hasta el punto que el gobierno de Aragón, sin ir más lejos, decidió no prorrogar el concurso público de dicha comunidad. Asistimos a incumplimientos flagrantes de ambivérica en relación al primer concurso, tal como expuso perfectamente aquí la responsable del comité de empresa. Se hablaba en aquella ocasión, en el mes de octubre, de horarios incompatibles con una vida familiar mínima. Calendarios se contemplan turnos de 12 horas, 7 días seguidos, en horarios de 9 de la mañana a 9 de la noche como turno de día, o bien de 9 de la noche a 9 de la mañana como turno de noche. Hablamos de salarios entre 700 y 800 euros al mes. Hablamos de trabajos en bases de 40 metros cuadrados que soportan temperaturas en verano de más de 34 grados, o bien barracones de obra dentro de naves industriales en la periferia de los municipios. Hablaban y siguen hablando porque todo esto lo mantienen y no solamente dicen que no se ha corregido nada, sino que todo ha ido a peor, de que no tienen vestuarios. Hablaban y no mantienen de que debemos fregar los platos en los que comemos en el mismo lugar en el que desinfectamos el material sanitario, que está manchado de sangre y vómitos, porque no tenemos otro lugar para hacerlo. No disponemos de un armario o una balda o cualquier otro lugar para guardar los pocos platos, cubiertos y vasos que hemos ido llevando nosotros para poder comer allí. En fin, habla de falta de material flagrante, habla de incluso ropa con tallas que no se corresponden con las tallas que los trabajadores necesitan. Hablan de que no tienen vestuarios, los baños son compartidos, la ducha es minúscula, no hay división entre la zona de descanso y en la misma mesa donde se tiene el ordenador, se tiene el lugar donde, en fin, se tiene que comer, los blocs donde se hacen las revisiones. Se habla de horas extras y horas extras y horas extras, algunas de las cuales no se abonan o se abonan de manera irregular. En fin, digamos que ya en el mes de octubre, en concreto el día 21 de octubre, se reclamaba y se exigía que los pliegos de condiciones se cumplieran. Pues bien, han pasado varios meses ya y siguen sin cumplirse. En la comparecencia de aquel día 29 de octubre, se decía por parte del comité de empresa que ya ha llovido desde el día 16 de julio y que siguen sin cumplirse las condiciones requeridas en el pliegos de condiciones con la pasividad de una administración plenamente conocedora de los incumplimientos y defectos, porque así se lo trasladamos una y otra vez. Pues bien, el 24 de febrero podemos decir que estas reivindicaciones y que estas exigencias se mantienen. En fin, yo creo que nos encontramos ante un fraude ciertamente monumental, ya digo, en lo que se refiere a la puesta en marcha de estos contratos, a la puesta en marcha de los requisitos planteados en ese pliego de condiciones y en lo que se refiere al cumplimiento de esas condiciones recogidas en los pliegos de condiciones. No entendemos cómo el gobierno vasco actual prefiere lavarse las manos antes que atender las reivindicaciones de los trabajadores de Ambo Ibérica a pesar de las continuas exigencias y llamadas, digamos, a la cordura y a que se puedan solucionar cuanto antes estos asuntos. El gobierno actual pretende que no sea ganada y pretende acallar también a nuestros trabajadores. Ya digo que las condiciones de los centros han empeorado. Yo decía antes que hay gato encerrado. Quizás podríamos decir que hay ratas encerradas, porque resulta que en algunas de las bases de Ambo Ibérica parece ser que a día a día incluso hay ratas. Es decir, la situación se ha agravado considerablemente y la administración está absolutamente desaparecida. Se producen accidentes de trabajadores por puro agotamiento. Se siguen realizando horas extraordinarias que se pagan de aquella manera cuando se pagan. Y la administración está desaparecida, está fuera de cobertura, está negando los hechos. En fin, todo esto a nosotros nos lleva a la conclusión de que aquí ha habido un fraude y que el actual gobierno no quiere mover un dedo para saber qué es exactamente lo que ha ocurrido. Por esto traemos este asunto a debate para que los ciudadanos lo conozcan y para exigir al gobierno que tome cartas en el asunto y pueda solucionar los problemas que siguen existiendo. Ni los trabajadores de Ambo Ibérica ni algunos de nosotros vamos a detenernos en esta cuestión o vamos a dejarla, mejor dicho, pasar. Vamos a seguir denunciando lo que ha ocurrido aquí y creo que antes o después se va a saber qué es exactamente lo que ha ocurrido aquí.